El barco Evergreen sigue encallado en el canal de Suez, aunque los expertos confían en que la noche de este sábado 27 de marzo puede ser un buen momento para conseguir sacarlo. Según ha informado el capitán de uno de los remolcadores, la luna llena y la alta marea podrían facilitar mover el portacontenedores. De momento ya se ha conseguido mover la proa. El Evergreen se encuentra atravesado y atascado en el canal porque su longitud, 400 metros, es superior al ancho del paso marítimo. El barco lleva encallado desde el pasado martes cuando chocó contra una de las orillas y quedó encallado en la arena y las rocas de la orilla oriental del canal. En el caso de que no sea posible moverlo, la siguiente opción será retirar una parte de la carga y aligerar así el peso de este barco que lleva a bordo 18.300 contenedores.